Tómate tu tiempo y sirves de trago, siento que esta noche puede ser genial Solo es un minuto y estoy a tu lado, no voy a tardar, no voy a tardar Te pasaré a buscar, te invitaré a bailar, yo quiero estar contigo la noche a esperar Y hablando de esperar, espero que al llegar, no vuelva a repetirse la misma escena Toqueo la puerta allá de tu mamá, te veo espir corriendo por las escaleras Tu robo vuela fuera del fracá, señal que no estás lista ya Tómate tu tiempo y sirves de trago, siento que esta noche puede ser genial Solo es un minuto y estoy a tu lado, no voy a tardar Tómate tu tiempo y sirves de trago, siento que esta noche puede ser genial Solo es un minuto y estoy a tu lado, no voy a tardar No voy a tardar Reloj no corras más, ya ni quiero mirar Se apagaron las luces del vecindario La tele no anda más, me siento en Alcatraz, como marcando días en el calentario Tómate tu pelo y enseguida voy, después será un poco más de maquillaje A veces temo que al verte llegar, ya no te reconocía más Tómate tu tiempo y sirves de trago, siento que esta noche puede ser genial Solo es un minuto y estoy a tu lado, no voy a tardar Tómate tu tiempo y sirves de trago, siento que esta noche puede ser genial Solo es un minuto y estoy a tu lado, no voy a tardar No voy a tardar Te pasaré a buscar Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo la noche espera Te invitaré a bailar No vuelva a repetirse la misma escena Y ahora sé que la puntualidad Es un defecto si no se tiene paciencia Y de tanto jugar con el Game Boy Me transformé en Mario Bros Tómate tu tiempo y sirves de trago, siento que esta noche puede ser genial Solo es un minuto y estoy a tu lado, no voy a tardar Tómate tu tiempo y sirves de trago, siento que esta noche puede ser genial Solo es un minuto y estoy a tu lado, no voy a tardar 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 Gracias por ver el video.